saludos mediante saludos mediante cómo están estamos aquí en paya mi gente o tiene uno como que vaya hoy el pichón como tu nombre como 7 7 pero que tú piensas mucho más muchachos no ni uno ni uno también afuera hay también estamos en paya aquí estamos chiquitos estamos en paya mi gente ustedes saben suscríbes en otro canal de la activa campanita hay tensión ahí a ti estamos concha también vamos a estar aquí también a que vamos a perder vamos a decir verdad estamos en paya mi gente tenemos andy dos malas tenemos andy ahí tenemos andy ahí al bate para el piche wow doy dos doy dos recordando mediante que mañana vamos a transmitir en vivo el play grande la campesina está casi en las finales mañana así que ustedes saben vamos a transmitir ese juego en vivo 3 y 2 voy afuera no lo pierdas no pierdas no va a perder te voy a relajar si lo pierdes andy 3 y 2 y está la bueno rollo 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 todo si sí 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 abajo como tu nombre le dio un saludo a alguien en la escuela tu casa alguien a quién a tu mamá, tu papá, ¿verdad? ya ustedes saben, gente, tenemos a los propietos ahí, les firman está en radio muchachos está en lanzador un bolón altísimo tiene un extraje, una bola más grande que él tenemos a Kevin ahí se pone el lanzador 1 y 1 tenemos al equipo ahí de Villa Sombrero Academia Billboard de Blanco junto a la Futura Estrella, mi gente, ahí está la Academia Billboard de Blanco junto a la Futura Estrella oye, dando una información ahí que se quite para ver si le dan un fao o algo ahí está, mi gente estamos en paya, estamos en paya, sábado de juego oh, tiene dos sábado de juego, sábado de juego, mi gente sábado de juego qué vinta está en el hoyo, tiene detrás ah 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 es por chau, es por chau, es por chau, es por chau ahí tenemos a Fabián tenemos a Fabián ahí haciendo chupi y cosas vamos a Fabián vámonos 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 tenemos a Fabián ahí al bate estamos en paya, mi gente estamos en paya eh, sí, 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 sí tiene uno, tiene uno no, un y uno soy Fabián al bueno un y uno al bueno dos malas doy uno doy dos doy dos doy dos no, tres y dos calma 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 no caben más no caben más Saludos mi gente Estamos aquí en Paya Nos toca ahora Paya Batia Tenemos a Yariel ahí Yariel va a dar un palo Vamos a ver si va a dar un palo de verdad Porque nos dijeron que vamos a venir a perder Pero yo creo que no Así que ustedes saben Estamos cerrando el primer episodio mi gente Tenemos a Yariel ahí Tenemos a Andy ahí encojonado Que lo va a ponchar todos los tres Tenemos a Miguelito que echando allá Y estamos activos Vamos, vamos, vamos Ahí mismo me las rayas ahí Eso Así mismo, ahí No Tiene una mala No, dos malas para Yariel Dos malas para Yariel Dos malas para Yariel mi gente Estoy solo Oh Faso grandísimo Faso grandísimo Faso O fresco me Andy Toma la otra bola Esa bola hay que buscarla Afuera Tres Dos Eh, doy uno Doy uno Doy uno Doy uno Dos bolas Un strike Dos malas para Yariel Pau Arregla, 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 arregla 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 Leander, ¿cómo tú no te tiraste de cabeza? Desaparece flycita Ah, pero miran de que la tenían Dejándole una bolita ahí Hey, cojan piscen Oyeron doble play ¿Qué? Coge piscen A la primera Ey, papá ¿Cómo es tu nombre? Eury Ahí está mi gente Estamos Se prepara Andy Oh, Fajo Tiene uno Tiempo, tiempo, tiempo Play Oh, me voy a llevar Se le fue la bola a Kevin Para, para, va ahí Para, va ahí Play Ahí No Tiro malo del quecho Tiro malo Tiro malo, mi gente Papá, ¿cómo es tu nombre? Angel Tenemos a Angel Tenemos a Angel ahí Tiene dos bolas malas Eh, doy uno Angel allá Oh, dos Dos y dos Dos y dos Dos y dos, Angel Atiende, Angel, atiende Ay Oh, Angel, pochao, pochao Ahí tenemos a Yeti Mi gente Yes, yes, yes Jeffrey, yeti, yeti Una mala Para, yes Tenemos a Andy ahí Tenemos a Yeti allá Uno y uno No No Dos malas Hay un extraje Ah Oh, fresco Me voló a todo Voló a todo Y esto Yeti Yeti Tira la bola Está Yeti ahí corriendo A todo Mi gente Si yo pajo Mi gente Oh, pégale Tenemos a Yona La Yalbate Yona La Yungao Tiene uno Yona Uno y uno Dos malas Dos y uno La Yona Tres malas Vamos a empalla Mi gente El equipo Viva Sombrero Te empalla Oh Wow Tiene dos Wow Wow Do y dos Wow Ay Ponchao Dos 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 Tenemos a Jonathan ahí El zurdo De paya Este es para el lanzador No Una mala Uno y uno Oh De trae una bola Tiene dos No Do y dos Parece que Andy Estaba como por perderlo Vamos a ver A ver No Ponchao Trejao Ponchao El niño Ponchao El niño A donde A la escuela Ahí está Los propuestos De paya De kirma Leonada Ahí está Ahí está Los muchachos de paya Mi gente Uh Apóyanos Vean A ver Tocan ustedes Lo menor ahora Que no vale Van ahora Este es el equipazo De paya Mi gente Firman aquí Yo asombrero Visitando a paya Mi gente Ustedes saben Vamos allá Tiene un menorcito Estoy pichando Yo Ay mi madre Tiene uno ¿Cómo es tu nombre papá? Bien Ay mi madre Embárate muchacho Corre 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 Ay mi madre Sigue para segunda Va a cazar Tenemos Walling ahí Ahí Tiene uno Yo estoy pichando Y se me da bien La cabeza El niño Se olvidó Ponerse Caco Oh Corriendo Oh La paró La paró La paró Primera base La paró Wow Ahí tenemos Anderson Mi gente Anderson Anderson ahí De vio sombrero Está preparado Oh Wow Hola Pero el que Se le cayó El quech Esos seis Wow Se salvó Se salvó El quechale El quechale El quechale Miente Ah Tiene dos Tiene dos Duro No Eso es Está mala Tenemos Anderson ahí Le dio Oh Ofrezcomme Corre Corre Anderson Wow Que palo Dios Anderson Estamos play Tenemos Miguelito La recetoría Fao Oh Otra Para el plato Ok Tiene un Estray Miguelito El quechale No No Uno No 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 Ahí tenemos El niño Se robó La base Se le cayó Se le cayó Oh Oh Mira Miguelito Que dio El quechale Anota 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 Estamos perdiendo 3 a 1 Muchacho Anota Que pesado Ese muchacho Cate en tercera Cate ahí Cate ahí Oh Anotó Buena jugada 3 a 1 3 a 1 Ahí tenemos Una Tiene una mala Tenemos A Johansel Ahí Tenemos Johansel Ahí Tiene una mala Ya Oh Bombazo 1 y 1 Wow Se cojo El piche El piche Aquí ya Va a ir Porque hicieron Una carrera De una vez Pero Vamos a ver Hay que aflojar Está muy duro No Dos bolos Extra En mente Dos bolos Extra Y 3 a 1 Perdiendo El equipo Yo asombrero 3 y 1 3 y 1 Johansel Tres malas 3 y 1 Tiene La mala Déjala Vete Vete Muy afuera Ahí tenemos A Carlos Ahí Ponga Los que nos Bateado Oh Se robó La base Johansel Se robó La base Pero no dio Mascota No dio Mascota Tiene que volver Tenemos Carlos Ahí Oh 1 y 1 Vuelve Wow Wow No Do y 2 Mi gente Do y 2 Do y 2 Oh Afuera 3 Se le fue Se le fue 6 6 Llegó 6 Johansel Llegó 6 Se le fue Para el lanzador 3 y 2 Oh Pochado Una bola Más alta Que él Estamos El equipo De los grandes Mi gente Estamos El equipo De los grandes Aquí Estamos En Paya Estamos En Paya Johnny ¿Qué Está Pasando? ¿Quién? Tenemos Ampayota ¿Cuántas Contatas Ampayota? ¿Gana ¿Quién? ¿Es verdad? Tenemos Cabezón Albate Mi gente Equipo De los grandes Cabezón Cabezón Tenemos A Johnny En la lometa Tenemos A Ninja Quechando Tenemos Cabezón Allá El equipo De los grandes Mi gente Bueno Se le para El lanzador Surdo Johnny Wow Uh Está lleno Está lleno Mi gente Vamos a ver Duelo Cabezón Besullón No ¿Cómo se llama Esto? Una mala Ahí está Popular Albate Popular Albate Uh Wow Está popular Ahí El equipo De De Paya Atacando El equipo Grande De Paya 7 A 0 Muy afuera 3 1 Equipo Trabando Mi gente Johnny Está en serio Problema Va a ser llena Oh Oh Jugada Grande Liga Trabajo Trabajo Jugada Grande Liga Mi gente Lo vieron Por aquí Lo vieron Por aquí Suscribanse A nuestro canal De live Mi gente Vieron Que jugador Trabajo Trabajo Wow Que jugador De primera base Suscríbanse Suscríbanse Para que sigan viendo Al trofeto Delato De Trabajo Salve Salve Trabajo Trabajo También El canal Cuánta Cuánta Está Dicke 7 A 0 Cuánta Cuánta Está Mijo 7 A 0 Qué Irne Qué Irne Qué Irne Sombrero El muchacho ¿Tú no sabías que eran nosotros sombreros los muchachos? ¿Cómo vamos a ganar hasta mi hijo? Dite un palo 7 a 1 Hicimos una Ahí está Dimani Wow 7 a 2 Ahí tenemos a Dimani Que es un juzgador ahorita Tenemos ahí bala ahí Wow Buena Estamos aquí con lo grande mi gente Estamos aquí con lo grande El Chori El Chori de Paya El Chori Está bateando el Chori Ahí está 1 y 1 para el Chori Está mi gente el Chori Oh oh No ve Este es para el lanzador zurdo Johnny Wow Dice que no va en Paya Wow Sigue Bolu Johnny sigue Bolero Tira un reemplazo Maduro Quejón Bárbaro Bárbaro Sí 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 Libro que tú tienes Eso ni Si está en tiempo Nadie te puede pegar Por ahí tú no pides tiempo Mijo Te puede pegar El punchado el menor Wow El chino Ahí tenemos el chino bateador Mi gente De Paya Enfócalo bien A ver si es que es chino De verdad Tiene de otra Y el chino Bola No ve Se le fue la bola al tercero Se le fue la bola al tercero A ido a mi gente El equipo de los grandes Ahí está el flaco El flaco El flaco yo le digo yo le diré vámonos o u Wow, con la mata de mango Oh, rolicito Se va a ver la mano, se va a ver la mano Tenemos Carrevieja, gente Carrevieja está bateando de aquí De Paya, Carrevieja Eso es trae, pega Ahí está, ahí está, ahí está, relajito, mi gente Tú me persigues, te persigues Seis de año, Jere, cayó No, treado, mi gente, treado a los grandes ahí Treado Ahí tenemos a Layson, mi gente, a Layson con su doble Layson, del equipo de los grandes ¡Layson! Tenemos a Layson ahí con su doble Ahí, mi gente, del equipo de los grandes atacando ¿Tienes dos? Ah, puchao ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? Treado, treado ¡Rodanki, vamos! Ahí está Rodanki, mi gente, que me dio que lo enfoque ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vincer! ¡Vincer! Está Rodanki ahí, está Rodanki, mi gente ¡Wow! ¡Wow! Todo el mundo pasao, todo el mundo pasao, mi gente Está Rodanki Está Layson, ya Layson anotó La Rodanki se quedó en tercera Como que está atacando ¡Oh! Anotó también, anotó también Ahí está, mi gente, el equipo de los grandes Vía sombrero atacando Ahí tenemos a Fabián, mi gente Fabián ¡Wow! ¡Corriendo, corre! ¡Ay, mi! ¡Pues no corre! ¡Corre, corre! Está Fabián, eh Paraguay Está Fabián, mi gente Fabián atacando Está el equipo de los medianos, mi gente Está Cachú como un medio encojonado ¿Cuánto, cuánto está? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Siete a siete ¿Siete a siete en qué isle? Sí, ni yo creo que si no es seis Los medianos, mi gente Está los medianos, eh ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está el equipo de los medianitos, mi gente El equipo de los medianitos Caronjo ahí, Caronjo Caronjo, ¿cuánto, cuánto está? Cuatro a tres ¿Cuánto a tres? ¿Quién gana? Dos ¿Nosotros? ¿Sabe qué, Irne? Cabral, Dios, usted pudo Discurre un puente ahí ¿Eh? ¿Cómo pudo que hay, Irne? Eso es lo medianito, mi gente Ahí está Dimani, ahí está Dimani, Dimani, mi gente Dimani, mirenlo ahí ¿Cómo va, Dimani? De los grandes Ahí está Johnny ya Johnny anotó Johnny anotó Johnny el zurdo Ahí está Dimani ahí Acabando la liga Eso son los grandes, mi gente Eso son los grandes Apóyanos, mi gente Suscríbete Comparte otro video Para que ayude a estos niños Tiro malo Ahí tenemos a Luis, mi gente Tenemos a Luis agotando su turno allá Luis, vamos a ver No Wow Wow, se le fue Pégale Tiro de cabeza Ahí tenemos a Ibal allá Cuatro malas para Ibal Cuatro malas para Ibal Cuatro malas para Ibal Este tipo de los grandes Wow Los grandes se fueron lejos ahora Tenemos a Leison ahí Acabado un doble ahorita Leison Cuatro malas para Ibal Queremos a Radanqui otra vez Agotando su turno Radanqui Radanqui Dio un doble ahorita Anotó Tiro malo Y la tercera Anotó Uh Se fue Ahí va Se fue Ahí va Hola Llegando mucho lanzamiento Piche De Paya Yonelli El piche de Paya Está tirando mucho lanzamiento Uy De Ball Se la pegó Yonelli Se la pegó A Radanqui Va cogiendo Ve cogiendo ahí Ve cogiendo ahí Ahora que te falta Fuestazo Ahí está Cambio de lanzador Ahí está Feo Feo Lanzador Llamado feo Podo feo Lo conocen por feo De Paya Vamos a ver Tenemos a Juniel Albato Juniel Ojo Wow Tirao 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 También De Sábado de Juego Sábado de Juego Sábado de Juego Estamos en Paya Mi gente Estamos en Paya Visitando a Paya Visitando a Paya Está mi gente Ahí estamos Con los prospectos Aquí Academia de Béisbol De Blanco Junto a las futuras Estrellas Vía Sombrero Mi gente Vía Sombrero Allá Mi gente Allá También finalizó Allá Ahí Los medianos Ganamos Los medianos Ganamos Allá También De finalizar Los chiquitos Finalizar Los chiquitos Finalizar Los chiquitos Ahí está Cuídense Cuídense Estamos mi gente Estamos mi gente Estamos finalizando El juego Estamos finalizando El juego Los grandes Que terminaron Muchos palos Mi gente Mucha jugada buena Así que ya ustedes saben Compártan otros videos Suscríbanse a nuestro canal Dale like Y la campanita Mi gente Esto es pa allá Esto es pa allá Esto es pa allá Tchau 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 Gracias por ver el video.